... Estamos ya prácticamente concluyendo la campaña electoral y la estamos concluyendo con un acto aquí bastante importante. De hecho, nuestro secretario provincial, Paco Reyes, nos acompaña hoy para hacer este acto previo al cierre que tendremos mañana a las 8 de la tarde, donde vamos a proyectar aquí el mitin de cierre desde Sevilla con Susana Díaz. Vamos a hacer aquí una fiesta de cierre de campaña, pero al margen de eso, hoy queríamos que nos acompañase nuestro secretario general provincial y presidente de la Diputación, Paco Reyes. Y él además ha accedido rápidamente a esa demanda. Sabéis que por primera vez, después de muchos años, en Linaria ha habido una campaña, una campaña en la que hemos estado los 15 días, hemos visitado todos los barrios, hemos buzoneado también, hemos hablado con las asociaciones deportivas, con las asociaciones de vecinos, hemos hablado con la ciudadanía, hemos estado en la calle, algo que hace mucho tiempo nos hacía en el PSOE. Y esa era precisamente una de las iniciativas que teníamos con el nuevo PSOE de Linares, el trasladar la demanda de la ciudadanía a las instituciones. Y en ese sentido creo que hemos hecho un buen trabajo, no hemos entrado en ningún momento al barro, como habéis visto, nadie del PSOE ha insultado a ningún representante de ningún otro partido, como desgraciadamente sí que hemos visto aquí en Linares a otras personas insultar el trabajo o también la dedicación de algunos miembros de este partido en las diferentes instituciones. Por lo tanto hoy venimos a concluir esa campaña, a concluir la campaña y a presentar definitivamente también el programa con el que se presenta el PSOE a las elecciones autonómicas. Un programa cargado de políticas sociales, de políticas de dependencia, de políticas sanitarias, de políticas educativas, de políticas como siempre han estado al lado de las personas, al lado de los andaluces y las andaluzas. Sabéis que yo he estado en este pasado mandato en el Parlamento, sabéis que hemos hecho un trabajo desde el Grupo Parlamentario Socialista de la provincia de Jaén muy importante por Linares, por la comarca, también lógicamente por la provincia y nos sentimos muy orgullosos y esperamos que el resultado del domingo sea un resultado también positivo para la provincia. No nos cabe la menor duda de que el PSOE va a ganar en la provincia, no nos cabe la menor duda de que va a ganar también en Andalucía, no nos cabe la menor duda de que el PSOE va a ganar de nuevo en Linares como lo ha hecho en todas las elecciones autonómicas desde la democracia. Por lo tanto, tenemos hoy aquí un día de trabajo, un día de trabajo pero un día también festivo y un día alegre. Tenemos a Paco Reyes y con él os voy a dejar a continuación. Así que muchas gracias. En el medio de comunicación de Linares conocéis perfectamente las veces que a lo largo de esta legislatura autonómica y de esta legislatura municipal he tenido la oportunidad de venir a Linares en representación de la institución a la que representó pero también representando al Partido Socialista. Y lo hago ahora cuando faltan prácticamente 24 horas para que acabe una campaña electoral que los socialistas hemos vivido de manera intensa. De manera intensa porque somos conscientes de lo que nos jugamos el próximo día 2 de diciembre. Nos jugamos el que Andalucía siga avanzando de la mano de un gobierno que piensa en Andalucía, que piensa en los andaluces en la andaluza, o enfrentarnos a un intento de bloqueo, que es lo que hemos podido ver a lo largo de esta campaña por parte del Partido Popular, por parte de Ciudadanos y también al que se ha sumado Vox. Andalucía no puede perder ni un solo minuto. Andalucía tiene que aprovechar la recuperación económica que tenemos en la puerta y aprovecharla para consolidar derechos, para finalizar infraestructura, en definitiva para trabajar por los andaluces y para los andaluces. Ese es el objetivo de esta noche y el esfuerzo que vamos a hacer hasta mañana a las 24 horas. Y es movilizar hasta el último jienense, insistiendo en la importancia que tienen estas elecciones. Sin duda hay cosas que se han podido hacer mejor, pero Andalucía necesita un gobierno fuerte que trabaje de la mano de Pedro Sánchez, aprovechar esas sinergias que se van a generar, que se están generando entre el gobierno socialista de España y el gobierno socialista de Andalucía, e intentar que Andalucía no pierda ni un solo minuto. Esa es la tarea en la que estamos inversos. Sabemos que hemos sido capaces de cumplir una parte importante de nuestros compromisos, sabiendo que hay algunos que no han podido ejecutarse, pero nos sentimos especialmente orgullosos de que la conexión ferroviaria entre Santana es una prioridad y una oportunidad para esta ciudad, pero también para toda la provincia. Nos sentimos orgullosos del campus de Lirares, nos sentimos orgullosos de la infraestructura que hemos sido capaces de abordar en los últimos meses, hoy, por ejemplo, que se ha licitado la construcción de una nueva resonancia magnética para el hospital de San Agustín de Lirares, una inversión de 1,7 millones de euros. Son algunas de las acciones que el gobierno de Andalucía ha hecho específicamente en esta ciudad y que sin duda tienen sus consecuencias para toda la provincia. Por eso vamos a pedir hasta el último momento que voten al partido que siempre ha estado con Lirares. Insisto, hay cosas que posiblemente no se han hecho lo suficientemente bien, pero siempre hemos venido aquí, cuando ha habido un problema en Lirares hemos estado en el Partido Socialista, lo estuvimos en el 94, estuvimos en el 96, algunos que vienen ahora haciendo promesas, cuando tuvieron la oportunidad de ayudar a Lirares, de ayudar a la provincia de Jaén, dieron la espantada donde han estado los últimos siete años de gobierno de Maneo Rajoy. Por eso vamos a seguir, insisto, apostando por un gobierno serio, que trabaje por los andaluces y por Andalucía y por supuesto por Jaén y por Lirares. Gracias.